Combate encuadrado dentro de la categoría Crucero, 8 rounds. Aquí se presenta el campeón argentino, sudamericano y latino de la categoría Medio Pesado. Con nosotros, Roberto Volonti. Volonti acusó en la balanza 81-900. 8-1-900. Enfrentando al nativo de Temuco, Chile, radicado en Neuquén. Aquí está Rodrigo Osvaldo Chávez. Chávez acusó en la balanza 82 kilogramos. Es árbitro de este combate el señor Ariel Larrea. Jurados, los señores Alberto Sorbelo, Roberto Mincholó, Ernesto Ferreira. Médicos de turnos, el doctor Oclides Macorati. Fiscaliza el señor Fabián Castillo para la Comisión Municipal de Boxeo del partido de General Pueyrredón. Son 8 rounds. El árbitro Ariel Larrea, supervisando los guantes de Chávez. Va a ir al otro rincón para verlo a Volonti. Recién lo vi al Príncipe González. Estaba caminando por acá, estuve charlando con él, ya retirado de hace algunos años. Que alguna vez combatiera en el superdomo de Mar de Plata con Roberto Mano de Peda Durán. Y que tuviera chances también internacionales y muy importantes en la categoría mediana y luego medio pesado. La primera vez le aviso, la segunda les cuento. Quedado a las cabezas y a cumplir el reglamento. Suerte para los dos. Se saludan y a los rincones. Bueno, todo listo. Pantalón rojo. Volonti. Pantalón azul y rojo para el chileno Rodrigo Chávez. Segundos afuera. Primera. Campana y estamos en pelea desde Mar del Prat y para todo el país. Con Germán Riesco, con Martín Perazo. Mañana desde Casero, Sergio Charito, Martín Perazo y Riesco. En la misma velada donde Lucas Matisse tratará de coronarse como único campeón mundial de los superligeros. Qué fin de semana, de boxeo. Frente a Dani García. Donde Floyd Mayweather combatirá con el Canelo Álvarez. Similar estatura, similar talla tienen. El que quiera arrancar con ese jab de mano izquierda es Volonti. Una derecha larga que no llega a destino. Bien preparados los dos lucen. Sí. Buscando Chávez con esa derecha larga. Apenas tocando la barbilla de Volonti. Son los primeros momentos del primer asalto. Están saltando mucho y no se afirman. Se estudian y hasta ahora pocas manos han sacado, es cierto. Quiere trabajar con el jab de mano izquierda. El reto de mano izquierda ahora Chávez. Lo está midiendo Volonti. Llegaba apenas con la izquierda sobre el pecho de Chávez. Se mueve mucho el chileno. No le da un blanco fijo aunque aquí llegaba el croc de mano izquierda de Volonti. Es como que espera Volonti. Y ahí otra vez llega con el croc de izquierda. Sobre el pecho de Chávez. Estamos en el primer asalto. Una de las mejores maniobras que repite Volonti. Después de verlo tantas veces. Es buscar con derecha y repetir. Terminar con el croc de mano izquierda. Y recién lo hizo. Lo quiere encerrar, lo quiere achicar Volonti. Se mueve mucho el chileno Chávez. Izquierda de Volonti. Bien cubierta. Por el guante derecho de Chávez. Que baja los brazos. Lo invita a Volonti a que venga. Y que vio algún video de ese croc, ¿no? Duelo de izquierdas. Volonti otra vez. Tratando de achicar con la izquierda arriba. Buen momento ahora de Volonti. Sobre el final de la vuelta. Passaba con ese croc de mano izquierda. Que lo repite permanentemente y le da buenos dividendos. Ya tomó posición y postura ofensiva Volonti. Luego de un primer minuto de estudio. Siempre con el croc de izquierda como arma. Pero trata de abrir con la derecha ahí. Hace una buena elaboración. Un buen trabajo. Y sorprende a veces con el arranque de mano derecha. Y luego cruza con la de mano izquierda Volonti. Llegaba con esa derecha larga. Apenas Chávez. Se está yendo. Se va. Se va el primer asalto en Mar del Plata. Quedan amarrados. Se para la rea. Diez segundos finales. Marca el tiekeeper. Se va y la vuelta. Brazos entrelazados. No se soltaban. El llamado de extensión de la rea para Chávez. Que se acaba con la izquierda. Suena la campana. Final del primer asalto. Boxeadores en las esquinas. La pausa. En boxeo de primera. Boxeo de primera. Diez para Volonti. Nueve y medio para Chávez. Después de los primeros tres minutos. Segundo round de la pelea. Asalio con todo Volonti. Brazos entrelazados. Va a separar la rea. Me informan que ahí en Chacra de Ushuaia. En el bar estomas. Y Blanco encarada. Pantalla gigante. Degustando buenos platos. Viendo boxeo de primera. Mi amigo Antonio y Sergio. Como siempre. Los viernes y los sábados. Boxeo de primera. Entrando en todos los hogares. Y en muchos lugares donde hay mucha gente. Chávez que lo va a buscar. Con la derecha y con la izquierda. Bien cubierto Volonti. Fallaba con la izquierda. Ahora Volonti de contra. Se le tira encima a Chávez. Que es más lo que habla. Y amaga. Que lo que hace. Actúa Chávez hasta ahora. Más que boxear. Porque Volonti. Otro cross de izquierda. Apenas iniciado el asalto. Y Chávez lo invitó a pelear nada más. Lo mueve Volonti de contra por adentro. Golpes por línea interna. Están amarrados. No hay golpes ahora. Se habla los dos. Media distancia. Ahí tiene que trabajar Volonti. No dejarlo pensar a Chávez. Se cruzaron los dos. Mejor izquierda de Volonti. Más sólida. Atención con las contras de Volonti. Que lo deja venir a Chávez. Y trabaja de contra. Bien cubierto. Con izquierda Chávez. Todos golpes sobre los brazos de Volonti. Busca abajo Volonti ahora. Se invierte en los papeles. El que toma postura ofensiva es Volonti. Ha ido de menor a mayor la pelea. Seguro. Y atención con el cross de izquierda de Volonti que marcamos. Porque Chávez lo invita tanto a pelear. Y ahora ya empieza a bajar la derecha. Habitantes del medio del ring. El 1-2 de Volonti. Salió rápidamente de la zona de fuego Chávez. Peligrosa la posición a veces de Chávez. Con el brazo izquierdo bajo. La derecha de Volonti. Justo cuando decía que el brazo izquierdo de Chávez estaba muy bajo. Por allí coló la derecha Volonti. Llegó justa. Clara. Quizá el mejor golpe de la pelea hasta el momento. Se sentó en la cuerda Chávez casi. Baja demasiado el guante izquierdo Chávez. Es una ventana abierta para la derecha de Volonti. La aprovechó bien recién. Relampagueante. Un latigazo. Otra derecha más. Esa es la mano parece. Peligrosamente baja su guante izquierdo Chávez. Sí, porque Volonti tiene 21 cauchas en 32 victorias. Atención. Coló bien la mano derecha Volonti recién. Coló de mano izquierda. Se achican las distancias. Otra vez con dominio de Volonti. Se amarra Chávez. No quiere saber nada. En el golpe por golpe. En el palo por palo. Y prácticamente no ha colado ninguna mano Chávez. Lo quiere separar Volonti. Luego se viene Daniela Bermúdez. Con Martín Perazo y Germán Riesco. Título Mundial Superbosca. De la Asociación Mundial de Boxeo. El interino. Frente a Judith Rodríguez. Pelea revancha. Suena la campana. Con el 1-2 de Chávez. La pausa nuevamente. Desde Mar del Plata. La iteración del buen nivel de Volonti. La superioridad. Walter Nelson. Tercer asalto. Tercera vuelta. En el salón de Vendos Gap. En plena avenida Constitución. En Mar del Plata. Estamos en la tercera vuelta. Con Volonti en el ataque. Que empezó a inclinar la balanza. Luego de un primer minuto. En el primer asalto de estudio. La mayor variada de golpes. El mejor conocimiento del terreno. La mayor potencia de Volonti. Empezaron a inclinar la balanza. Desprolijo Chávez. Y hasta ahora no llega realmente a inquietarlo a Volonti. Que tiene la iniciativa y es más efectivo. Col izquierda a Volonti. Falla con la izquierda en cruz ahora a Chávez. Una izquierda en cruz de Volonti. Entra en zona de quiebre Volonti. El amarre de Chávez. Está rápido. Está claro en las descargas Volonti. Y es el primer amarre en serio de Chávez hasta ahora. Esto es lo que quiere Volonti. La media distancia. Y cuando achica golpea el cuerpo. Variando bien los ángulos de disparo. Se paró Larrea. Y es Volonti que lleva el peso del espectáculo de la pelea. Aguanta como puede Chávez. Lo saca. Lo mide. Con izquierda en zona de Chávez. Quiere responder. Daba la impresión en el arranque de la pelea que Chávez iba a ser mucho más de lo que es. Sí, ahora por lo menos ya se lo toma seriamente y dejó de actuar, entre comillas, ¿no? Porque Volonti lo castiga. Lo está midiendo con izquierda Volonti. Atención con la derecha de Volonti. Atención con el cruz de buena izquierda. La derecha para perforar. Levanta con la perca de mano derecha. Se amarra Chávez. Dice que no siente las manos. Cuando dicen que no siente porque la siente. Exacto. Y esto es así. Siempre es al revés. Es antiguo como el boxeo, ¿no? Abre la boca como queriendo tomar aire Chávez. Se empieza a mover para un lado y otro. Derecha de Volonti sobre la cara de Chávez. Otra izquierda más en cruz. Estemos bien atentos. Ni siquiera hay que pestañear. Da la impresión que si Volonti aprieta el acelerador se puede definir el pleito. Se puede definir el match. Busca abajo Chávez. Perforó bien con ese recto de mano derecha. Lo pone en caja otra vez con el llave de mano izquierda a Volonti. Pero no tiene combinaciones Chávez para inquietarlo a Volonti. Apenas envía una izquierda en recto o alguna derecha para tratar de frenar el avance de Volonti. Que acelera, que incrementa en su ofensiva. Es Volonti con esa izquierda. Lo midió bien. Castigó abajo. Le quiere quitar piernas a Chávez. Inmovilidad. Tiene paciencia Volonti. No se atropella. No se apura. Se está haciendo la vuelta. Otra vez el tiekeeper anunciando que se va el round. Se está haciendo el tercero. Se va, se va. Con izquierda de Volonti. No hay golpes ahora. A media distancia va a sonar la campana. Suena la campana. La tercera vuelta ya es historia. 10-9 para Volonti. 30-27 y medio. Sobre un Chávez, el chileno, que está siendo superado. Ahí veíamos a su mujer preocupada. Mañana en el CD número 2 de caseros de nuestros amigos Huguito Curto y el Pocho Chávez. Atención con la izquierda. Aboleada por parte de Volonti sobre la cara de Chávez. En el arranque de la vuelta del cuarto round. Mañana desde Casero, Sergio Charito, Germán Riesco y Martín Perasso. Con Sena, Zanabria. Con Cuellar, Palario. Con la continuidad de boxeo de primera. Y el sábado desde Rosario con la moneta Esteche frente a Victoria Busto. Sí, sí, Victoria Busto. La misma que le decía tan buena pelea Erika Farías en San Fernando. Y allí estaremos en el Club Esportivo América. Sede de grandes acontecimientos boxísticos durante tantos años. La izquierda de Chávez no alcanza para contener el avance frontal tenaz, obsesivo por momentos de Volonti. Aunque sigue bajando la guardia Chávez, realmente algunas manos la siente. Y Volonti castiga todavía más al cuerpo en este asalto y el anterior. Es temerario lo que hace Chávez, ¿no? De bajarle la mano izquierda. Sí, realmente. Volonti hace su trabajo, es serio. No entra en ninguna bravuconada de Chávez que le baja los brazos, que le habla. Sí, por lo menos Walter baja los brazos y llega con combinaciones de golpes. Pero Chávez realmente hace poco. Solo baja los brazos. Buscaba con la izquierda Abril. Ahora Chávez llega abajo. Es mucho más potente Volonti en las descargas. Castiga el cuerpo, levanta con mano izquierda. Tendría que dar el pasito atrás para darle más recorrido a los golpes, Volonti. No encimarse tanto, ahí en esa distancia trabajar. No caer en la desproligidad de Chávez. Ahí tiene que trabajar y no encimarse. Derecha boleada de Chávez. Es el cuarto rondo de la pelea. Ocho son las vueltas. ¿Llegaremos al final? ¿Quién lo sabe? Se tira hacia adelante Chávez. Le quiere quitar espacio a los golpes de Volonti. Lo mide con la izquierda. Buena rotación de cuello de Chávez. Por eso no llegaba Volonti. Ahora sí, derecha terrible. Derecha terrible de Volonti. Y esto es knockout. Decíamos, la mano izquierda de Chávez la baja permanentemente. Va a ganar por knockout Volonti. Knockout, 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 knockout. Knockout sensacional. Derecha tremenda. Para terminar el pleito de Volonti. Lo decíamos. La izquierda de Chávez la baja temerariamente. Y la derecha de Volonti ya había perforado en varias oportunidades. Metió un knockout sensacional. Con una derecha letal y fulminante. Para decretar el knockout. Ha ganado Volonti por knockout. Perrito, anotá esta, eh. Para los grandes knockouts del año. Para el anuario. Knockout de una sola mano. Se dan muy pocas peleas. Derecha tremenda cruzada de Volonti. Para decretar el knockout en el cuarto round. Es el número 22 de su carrera. En 33 victorias. De Volonti. Ahí vemos la reiteración. Empezó el combate con el cross de izquierda. Pero habíamos comentado ya que con esa derecha abre camino. Pero que también puede noquear por algo. 22º el triunfo por la vía rápida. Ante un Chávez que hizo muy poco. Ahí recibe la derecha, el cross. Y abajo. Muy buen knockout de Volonti. Ya habíamos tenido el de Reynoso. La verdad que aquí en GAP hoy el boxeo está dando todos los resultados que esperábamos. Una derecha para tirar un edificio. Si tengo que graficarla de alguna manera. Veníamos diciendo en los rounds anteriores, en el segundo. Baja demasiado el puño izquierdo Chávez. ¿Se acuerdan en el segundo round cuando penetró esa derecha en el momento que lo decíamos? Acá ocurrió lo mismo. Pero esta vez la derecha llegó plena, clara, contundente y con mucha potencia. Para decretar un knockout sensacional para el Cicuta. Victoria de Roberto Volonti. Knockout, claro, ejecutó, lo fusiló a Rodrigo Chávez en el cuarto round. Néstor Gambini, el fallo oficial. Fallo de combate. Ganador por knockout en la cuarta vuelta. Roberto Volonti. Tuvo una experiencia internacional. No la aprovechó. Perdió por puntos. ¿Por qué no otra? En algún momento. ¿Por qué no otra? Tiene una edad ya que no puede perder tiempo. Y seguramente en algún momento la gente que lo maneja tendrá la chance de hacerle un lugarcito para alguna pelea internacional importante, ya sea en Europa o en los Estados Unidos. Para dejar atrás aquella derrota ante Tony Bellep en Nottingham, el 17 de noviembre del año pasado, por puntos. Hizo una buena pelea, perdiendo por puntos. Exactamente, por el título medio pesado, plata del Consejo Mundial, que estaba vacante en ese momento. Recordemos que es campeón argentino, sudamericano y latino en los medios pesados, pero que hoy en crucero demostró que también noquea. Más allá que no haya tenido apellidos relevantes durante tanto tiempo, el boxeo de Volonti ha ido de menor a mayor. Uno a través de boxeo de primer estado en varios festivales donde fue actor principalísimo y ha incrementado su boxeo, su trabajo, la parte técnica, la potencia. Y hoy se vio reflejado, quizá frente a un boxeador que no tiene un récord relevante, pero de cualquier manera el nocaut fue sensacional. Sin duda, Walter, y además hay que tener en cuenta que Volonti en este año ya peleó tres veces y las tres triunfó por la vía rápida, pero en el primer, en este nocaut, quiero decir, tan fulminante, fue sinceramente el mejor de la temporada para Volonti. Acá está Roberto, seguramente con uno de sus hijitos en brazo, la victoria, el saludo con Chávez. Ya se viene Daniela Bermúdez defendiendo el título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, el título mundial interino, frente a la mexicana, la peligrosa Judith Rodríguez en pelear revancha. Con Germán Riesco, ya viene Martín Perazo, vamos a ir a la pausa en boxeo de primera.